Algo que vas a tener que hacer casi siempre en una aplicación es cargar imágenes, ya sea desde un servidor remoto o desde tu propio dispositivo. En el sistema clásico de vistas nunca hubo una versión oficial y en este caso en Jetpack Compose tampoco lo tenemos. Durante un tiempo la librería de Acompanies, que es una librería donde se van añadiendo ciertas funcionalidades que no están en el código base de Compose, daba soporte para tres librerías, Picasso, Glide y Coil. Pero finalmente se decidió eliminar esos adaptadores de la librería de Acompanies y recomendar el uso de Coil. Así que en este artículo vamos a ver cómo usar Coil y también cómo cargar iconos que nos provee la librería de Compose. Recuerda que nuestro objetivo es conseguir algo como esto. En el vídeo anterior hemos visto cómo hacerlo todo utilizando Modifier, salvo el punto de cargar la imagen que no lo podíamos hacer con las herramientas que teníamos hasta ahora. Así que vamos a ello. El Composeable que nos permite cargar imágenes tiene un nombre bien sencillo, Image o Imagen. Tenemos varias formas de cargar una imagen, como por ejemplo a partir de un Bitmap, pero lo más habitual será utilizar un Painter. El Painter va a definir lo que la imagen tiene que pintar. Puede que hayas visto algunos ejemplos anteriores donde utilizando la librería de Coil se utilizaba una función llamada Remember Image Painter y con eso simplemente ya podíamos utilizar el Image original para cargar las imágenes. En Coil 2.0 esto cambia y nos dan un nuevo Composeable que se llama Async Image, que de forma muy sencilla nos va a permitir cargar imágenes. En la documentación para usar Coil en Jetpack Compose podemos ver que lo primero que tenemos que hacer es cargar una librería. En las guías de Coil para Jetpack Compose vemos que lo primero que tenemos que hacer es añadir la librería al Build.Gradle. Así que la voy a copiar y nos vamos a ir al Build.Gradle de Application y añadir la nueva librería. Y ahora tenemos el siguiente paso antes de que se nos olvide sería añadir al Android Manifest el permiso de Internet. Así que use Permission Internet porque si no, no nos cargarán las imágenes y quizá no vamos a descubrir fácilmente por qué es. Como hablábamos, para cargar una imagen solo hay que utilizar ese nuevo Composable Async Image que nos da Coil y pasarle la URL que queremos cargar. Así que nos vamos a ir a nuestra Main Activity y donde antes teníamos el box con el fondo rojo, este fondo rojo ya no nos va a hacer falta, lo que sí que vamos a hacer es añadir aquí un Async Image. En el Model le pasamos la URL que queremos cargar, que ahora veremos cuál es. Y en el Content Description le daríamos la información que queremos que se muestre para temas de accesibilidad. Si alguien no puede ver la imagen, que le da información descriptiva. Una aplicación completa necesitaríamos añadirlo, pero aquí lo podemos dejar a nul. Vamos a poner esto en varias líneas y como URL voy a usar una imagen de una página que se llama Loren Flickr, que lo que hace es sacar imágenes de la web de Flickr y de esa forma podemos utilizar imágenes de muestra para ir cargando elementos en nuestra UI. Así que, por ejemplo, htps, dos puntos, barra, barra, lorenflickr.com, barra, vamos a poner un tamaño 400x400 por ponerle algo y porque así nos va a permitir probar algunas cosas extra. Le podemos poner el tipo de imágenes que queremos, le voy a poner que sean imágenes de gatos y con el lock igual a 1 le decimos que siempre que cargue nos cargue la misma imagen basado en este lock. Porque si no, cada vez que llamamos a esta URL nos va a cargar una imagen aleatoria y cuando luego hagamos un listado de elementos lo que nos va a pasar es que nos van a salir aleatorios. Es posible que en siguientes vídeos veas que uso Loren Pixel en vez de Loren Flickr. Originalmente siempre he usado Loren Pixel, pero últimamente falla muchísimo, así que cada vez más estoy utilizando esta opción en lugar de la otra. Vamos a recargar la preview y una cosa que vamos a ver aquí es que las previews no nos cargan las imágenes. Así que lo que vamos a tener que hacer es lanzar esto en un emulador. Ocultamos. Voy a ocultar las previews porque ahora no nos van a servir de nada. Aquí todavía nos sigue cargando el texto de greeting, así que lo voy a cambiar por el de Nipia Item. Y aquí lo tenemos. Con esto nos está cargando la imagen, pero obviamente todavía no está adaptada al espacio que contiene, así que eso lo vamos a ir haciendo posteriormente. Ahora te quiero enseñar algunas cosas extra que puedes hacer con esta librería. Si en vez de utilizar aquí un model con un URL directamente, nos creamos un image request y utilizamos su builder, podemos añadirle algunas configuraciones extra. Por aquí nos pide un contexto, así que le vamos a pasar local-context.current, la forma de acceder al contexto en Jetpack Compose en cualquier punto de un Composable. Y luego aquí podemos empezar a hacer cosas. La primera sería la de la URL, que es data, pero por ejemplo le podemos decir que nos transforme la imagen. Y aquí podemos hacer distintos tipos de transformaciones. Hay un par de transformaciones que ya están creadas en la propia librería, que son CircleCropTransformation y la otra RoundedPornersTransformation. En este caso vamos a utilizar la de CircleCropTransformation que nos permite hacer una transformación circular. La otra que nos permitía era darle bordes redondeados a la imagen. Lo último que nos faltaría aquí sería hacer un punto build para que nos cree ese ImageRequest. Lo ejecutamos y ahora ya vemos la imagen redondeada. Realmente para esto no necesitamos utilizar AsyncImage. Podemos añadir un modifier y utilizar modifier.clip, que nos vale para imágenes, pero nos vale en general para cualquier Composable, donde le podemos dar una forma, decirle que es CircleShape, y el resultado va a ser el mismo. Incluso un RoundedCornerShape y le podemos decir cuáles son el círculo de los bordes. Así que que sepas que no es estrictamente necesario usarlo del Builder. Otra cosa que también nos permite es añadirle una función que es CrossFade y si la ponemos a True lo que va a hacer es que cuando se cargue la imagen va a hacer un pequeño efecto de CrossFade, es decir, va a un pequeño efecto de entrada en vez de aparecer directamente. Aquí no lo vamos a ver porque ocurre cuando estamos haciendo la transición de la Activity, pero hay otra sobrescritura que nos permite pasarle los milisegundos que queremos que dure el CrossFade. Así que si yo le pongo 2000, por ejemplo, y lo ejecuto, ahora ya sí que lo veremos actuar. Pero bueno, para esta situación particular nos vale con lo que teníamos anteriormente, dejarlo así. ¿Qué es lo que necesitaríamos ahora? Pues obviamente que la imagen ocupe todo el espacio que tiene disponible. Para ello, si recuerdas del vídeo anterior de los modifiers, podríamos hacer modifier igual a modifier.fillmax sites. Esto va a ocupar todo el espacio, pero en realidad tenemos un problema porque la imagen no la está estirando para que ocupe todo el espacio disponible. aunque el Composable ahora ya sí que llega hasta aquí. De hecho, si le ponemos un punto background seguramente lo veremos. Color.red. Veremos que el Composable sí que está ocupándolo todo, pero es la imagen la que no se estira. Para ello, lo que podemos hacer es usar otro argumento que se llama Content Scale. Aquí es el equivalente al Scale Type de las vistas clásicas y tenemos un montón de opciones. La que queremos que haga es la de Crop, es decir, que nos lo estire todo lo que es necesario y recorte las partes que se salgan. Y con esto ya sí nos estaría ocupando todo el espacio disponible. Ahora que ya tenemos la imagen cargada, lo que nos falta es el icono que mostramos por encima para en el caso de que el elemento que estemos mostrando sea un vídeo. Para ello, te voy a enseñar ahora cómo podemos cargar iconos con un nuevo Composable y además con el listado de iconos que nos provee la propia librería de Jeffpack Compose. El Composable para cargar iconos se llama, como podrás imaginar, Icon, no tiene un nombre muy complicado. Y luego, para acceder a los iconos que nos provee Jeffpack Compose haríamos Icons.default. Y vamos a buscar algún icono que sea como el del Play, PlayArrow. Hay que asegurarse de que estamos usando la sobrecarga correcta. No deberíamos usar la de Painted, sino una que incluye un ImageVector como primer argumento y en el ContentDescription lo mismo que hablábamos antes. En este caso lo vamos a dejar a NULL. Ponemos los argumentos en líneas separadas para que se lean mejor y ejecutamos. Aquí ya tenemos el icono de Play, pero por un lado es muy pequeño y por otro lado está en un color oscuro, así que vamos a cambiar esas dos cosas. Para cambiar el color podemos utilizar otro argumento que se llama Tint, que lo que hará será tintar el icono, así de color.white. Y en cuanto al tamaño utilizaríamos como en el resto de vistas el modifier. Le podemos dar un tamaño predefinido, por ejemplo, en 92dp. Volvemos a ejecutar esto. Ya está bastante mejor, pero seguimos teniendo el problema de que este icono no está centrado. Para centrarlo, simplemente con el modifier podemos utilizar el modificador Align y podemos hacer Alignment.center y ahora sí ya lo tendríamos centrado. Pero si recuerdas la imagen que te la dejo de nuevo por aquí, el icono no encaja exactamente con el que estábamos buscando. Esto es porque la cantidad de iconos predeterminada que nos da Jetpack Compose es relativamente pequeña. Si queremos todos los iconos que podemos encontrar en la página de iconos de Material, tenemos que añadir una librería extra. Los iconos a los que me refiero son los que puedes encontrar en la página de Material y o Icons. Aquí tienes un montón de iconos, cada uno con sus nombres y la librería de Jetpack Compose por defecto solo te da algunos básicos. Así que si los quieres tener todos, lo que tienes que añadir es una librería que se llama Material Icons Extended. Cogemos la última versión que en el momento de grabar es la 1.1.1 y copiamos la forma de incluirla con el implementation y la versión. Nos vamos al build.grader y la añadimos aquí con el resto de librerías de Compose y le podemos poner la Compose versión para que nos la mantenga si en algún momento cambiamos de versión. Para ello también hay que sustituir las comillas simples por comillas dobles. Ahora, si sincronizamos ya tendremos disponible toda esa lista de iconos. Nos vamos a volver a la MainActivity y donde estamos usando el PlayArrow ahora tenemos que usar uno que es PlayCircleOutline. Cutamos y ya vemos que lo tenemos aquí disponible y que es muy similar a lo que teníamos anteriormente. Si quisieramos cargar un icono desde Resources por ejemplo queremos cargar el icono de aplicación podríamos hacer Icon en vez de utilizar la variante de ImageVector utilizamos la del Painter que teníamos antes y le decimos Painter Resource y le pasamos por aquí r.dragable y el resource que queramos cargar. En este caso vamos a poner el IC Launcher Foreground y el Content Description lo tendríamos que poner a nul. Ejecutamos y aquí veríamos que se ha cargado el icono que por supuesto lo podemos tintar y ponerle el color que queramos por ejemplo color.green Así que ya ves que cargar imágenes es muy sencillo con la librería de Coil y cargar iconos ya viene incluido en el propio sistema de Jetpack Compose. Si no quieres perderte el siguiente vídeo sobre la serie puedes ir aquí y si quieres aprenderlo todo sobre Jetpack Compose no tienes más que irte a este vídeo con el curso completo para dominar Compose desde cero. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.